Hola de nuevo. Bienvenidos a mi canal, donde os mostramos cómo preparar elementos rituales. Soy Hernán de Mañana y soy el brujo de la Botánica de la Reina. En este episodio vamos a hacer el polvo de los siete poderes africanos. Este polvo es más poderoso que nunca para ampliar tus hechizos. Bueno, ¿cómo preparar el polvo de los siete poderes africanos? El polvo de los siete poderes africanos es una mezcla de hierbas y resinas que se quema. Quema en el carbón, como esto. Para atraer los abonos del mundo. ¿Qué abonos del mundo? Es como amor, dinero, protección, el poder y la fuerza. Ahora, no es más fácil creer, pero creo que podáis hacerlo. Mira, los siete poderes africanos son La canela La mirra Mira Mira la mirra La sangre del dragón La sangre del dragón ¿Ya? Frankincense La salvia La salvia blanca en este caso La es la libertad Masándolo Mmmmm Bueno Bueno Pero ¿hay solo seis? ¿Qué se el sextimo poder? ¡El brujón! ¡Claro! El poder del umano Hay que mezclar cada elemento en su proporción correcta. En este ejemplo, tengo una parte sangre del dragón. Una parte. Y más adelante, para el sándalo, dos partes. Para la salvia, dos partes. Para la canela, cuatro partes. Para la mirra, seis partes. Y para franciscense, ocho partes. Se mezcla como esto. Mira. La Nostalgia Y hay un padre en mi alma, quien no gana de llorar. Pueblito de mis amores, tierra bendita y hermosa. Por eso, Juan Mariposa, quiero volar hacia ti. No sabes cuánto te sufres lejos de mi tierra hermosa. Por eso, Juan Mariposa, quiero volar hacia ti. Tierra bendita y hermosa, tierra que me dio nacer. Tengo pensando en que un día, a tu suelo en el norte. Ya está. Pero si el destino me falla, si ya no lo puedo mirarte. Prometo siempre llevarte dentro de mi corazón. Tierra bendita y hermosa, tierra que me vio a nacer Sigo pensando en que un día a tu cielo me devolver Mas si el destino me falla y ya no puedo admirarte Puedo siempre llevarte dentro de mi corazón Cuando lejos yo me encuentro de la tierra en que nací La nostalgia y madre de mi alma siento ganas de llorar Pueblito de mis amores, tierra bendita y hermosa Por eso Juan Mariposa quiero volar hacia ti No sabes cuánto te sufre lejos de mi tierra hermosa Por eso Juan Mariposa quiero volar hacia ti Tierra bendita y hermosa, tierra que me vio a nacer Sigo pensando en que un día a tu suelo me devolver Bueno, la mezcla está lista para sus hechizos Recuerde, esta mezcla es disponible en mi tienda Si no quieres hacerlo es muy difícil, lo sé, lo sé Bueno, es todo por hoy, soy Ananda Mañana Gracias por visitar y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video